Una cancioncita de un amigo, Héctor Soto, que ayer pedían rendirle un homenaje. Él ha apoyado mucho a la Asociación Mexicana de Charango, por supuesto que también a la chilena, y está en contacto siempre con todo el mundo por el ciberespacio. Y es el primer sonista de Charango que hubo en Chile. Es decir, la primera canción que yo escuché instrumental en Charango fue de Héctor Soto, Rosita de Pica, que la voy a tocar a la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!